Gracias por estar con nosotros aquí en la Asamblea Anual, la verdad que es un honor y un placer estar contigo. Y yo voy a dejarlo formal, yo voy a hablar, sabemos que eres uno de los artistas más emblemáticos, más conocidos, eres un orgullo de Colombia y un orgullo aquí de la costa, del Caribe, que la verdad que estábamos hablando anteriormente, me siento tanto en casa y obviamente ganador de muchos Grammys, Latin Grammys, de todo. Así que es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, yo llevo seis meses aquí en el BID, tuvimos una conversación en la cual la verdad que me vendiste, me enamoraste de Santa Marta sin francamente haber yo estado en Santa Marta. Así que me encantaría que todos los que están aquí con nosotros y los que nos están escuchando virtualmente, que nos expliques la historia, ese tesoro que es Santa Marta, como me lo contaste, lo del fútbol, las estrellas, cuéntanos qué es lo que hace a Santa Marta, un sitio no solamente tan especial para Colombia, pero para toda la región. Presidente, bienvenido a Barranquilla, que también es orgullo de todos los costeños, que llamamos la capital del Caribe y que ha sido también ejemplo para nosotros en Santa Marta. Estamos muy cerca, Santa Marta fue la primera ciudad fundada en tierra firme. Fue un proyecto además muy hermoso, muy diferente a toda la crónica negra de la conquista. Rodrigo Bastidas, el fundador de la ciudad, su proyecto era diferente. Fue un sueño que creo que nosotros los samarios hoy tenemos que hacer cumplir y es poder vivir unidos en la diversidad. Santa Marta es un lugar con un ecosistema, con una diversidad cultural, con un lugar estratégico en el Caribe, muy cerca de todo y por eso fue como ese sueño de esa primera fundación. Y bueno, Tras la Perla nace por ese sueño, por sentir que vivimos una problemática muy grande, pero que no lo suficiente como para que no podamos entre todos como ciudadanía. Y te digo esto, presidente, Tras la Perla es una iniciativa ciudadana. ¿Sí? Entonces, la motivación es el afecto que tengo y el conocimiento de mi gente, el conocimiento de la región, de toda la riqueza que tenemos y que no hemos valorado históricamente. Hemos tenido una deuda increíble y hemos tenido una deuda con las comunidades menos favorecidas históricamente y entonces ahí es donde entra el tema de los niños y la importancia del trabajo que hemos venido haciendo con la fundación en la ciudad. Pero buscamos eso, unirnos por Santa Marta. Eso parece una tarea muy fácil, pero realmente, históricamente, muchas cosas nos dividen, nos apartan, ¿no? Las diferencias históricas. Y cuéntanos un poco de... porque a mí la verdad que no he dejado de pensarlo y de hablarlo desde que conversamos. El patrimonio es el Santa Marta, el patrimonio de Colombia en Santa Marta, que, como me contabas, los mejores futbolistas de Colombia al principio, porque eso tiene un efecto en los niños para aprender su... estar orgullosos de su patrimonio, de dónde vienen y las oportunidades que eso crea y entonces, obviamente, lo que está haciendo la fundación en ese sentido. Sí, yo creo que conocer el lugar donde vivimos, la historia del lugar, conocer a nuestra gente nos ayuda a quererlo más y entonces emprender trabajos en equipo como el de Tras la Perla. Por supuesto, Santa Marta tiene muchos talentos, somos la cuna del carnaval. Estamos en el origen del gran carnaval de Barranquilla, está la huella de Santa Marta y esa llegada del carnaval de Canarias y de Cádiz, de España. También somos la cuna del fútbol, ¿sí? Y tenemos mucha historia que no hemos aprovechado mucho para crear ese patrimonio inmaterial de toda nuestra historia en Santa Marta. Entonces, la fundación busca motivar eso, tocar a los entes públicos, a los entes privados, tocar a los gestores culturales, tocar a los gestores deportivos, unirnos. Nuestro eslogan es unirnos por Santa Marta. Y en el barrio Pescadito, fundamentalmente, el trabajo que nosotros queremos... Explícame, porque hay mucha gente viéndonos de todas partes de la región, de los Estados Unidos. Cuéntanos sobre Pescadito. ¿Qué es Pescadito? ¿Dónde queda? ¿Qué es lo que lo hace un barrio, un sitio tan especial? Es un barrio popular, presidente. Es un barrio popular que nació por la construcción del puerto y el primer ferrocarril. Es un barrio, además, muy bien planificado. Y entonces fue episodio epicentro de cultura, epicentro deportivo. Y su gente con gran talento dio grandes futbolistas a nuestra selección Colombia y deportistas de baloncesto, de otras disciplinas deportivas. Pero también en lo cultural. Fuimos esa cuna de danza y estamos trabajando con el banco precisamente para darle al barrio esa infraestructura que mejore las posibilidades que tienen todos los maestros que han ido quedando allí de esa historia. Todos esos profesores que fueron jugadores, que fueron bailarines, que fueron músicos y que se han quedado en el barrio, cómo darles esos instrumentos. Y por supuesto tenemos que empezar a trabajar con los niños. Porque creo que si cambiamos, entendemos y hoy sabemos que si podemos orientar y podemos darle lo mejor en esos primeros años, tenemos gran parte salvada del futuro y podemos romper ese ciclo de la pobreza, que es el ciclo que nos ha tenido un poco en el olvido, que nos ha tenido en el atraso. Entonces, trabajamos ahí con los niños y cuando hablamos de trabajar con los niños es trabajar con su entorno. Los niños no son mundos, aparte, los niños tienen su familia, los niños tienen un entorno. Entonces, entramos a trabajar en el entorno para que el entorno de ellos sea cada vez mejor en todos los aspectos, en todas sus necesidades. Y yo creo que ahí es donde empezamos a hacer el trabajo, además del fortalecimiento del liderazgo de los líderes naturales que tiene el barrio. Es entrar al barrio a trabajar con ellos, conocerlos, comprenderlos, para que todo lo que hagamos en infraestructura, en modelos sociales, sea efectivo. Yo llego mucho a la fundación por las políticas también del banco. Ciudades sostenibles, presidente. Eso es un sueño para nuestras ciudades. Siempre que conocí el programa de ciudades sostenibles del banco, lo soñé para Santa Marta. Tuve la suerte de tener un samario muy cercano, que es Sergio Díaz Granados, que es la relación de nuestro gobierno, del gobierno de Colombia con el banco. Entonces, conocemos de las problemáticas, nos emociona particularmente. Y bueno, quiero que sepan que llegué a la fundación convencido, apoyado, muy apoyado por ustedes, apoyado por lo privado, apoyado por la alcaldía, por las gobernaciones, apoyados todos, todos como que detrás de ese sueño de que entre todos podamos cambiar definitivamente muchas cosas. Y cuéntame un poco, cuando estuvimos conversando sobre qué es cuando estás en Pescaíto, cuando estás en Santa Marta, qué es lo que tú has notado que tiene más impacto sobre los niños, etcétera. O sea, ¿qué es lo que más impacto tiene sobre el ecosistema? Simplemente es infraestructura, son los parques, es el conocer su historia, de cómo progresar, de cómo, de la oportunidad, sea la economía naranja, musical, sea por deportes, etcétera. Sí, no, definitivamente su identidad es fundamental. Pero cuando empezamos a respetarles esos derechos, cuando empezamos a tener lugares donde ellos se sienten queridos, ¿sí? Hay un cuento muy lindo porque hicimos la ludoteca, un lugar muy especial para ellos, y me contaba una mamá que se levantó, se levantó el niño, y el niño le dijo, mamá, ponme mi mejor ropa, bañame, que yo quiero ir a mi escuela, ¿sabes? Porque lo mejor, yo quiero ir a mi escuela, lo mejor, ¿por qué? Y entonces empezamos a cambiar, empezamos a cambiarles el entorno, ¿sí? Y a despertar el orgullo de ellos. Y si hay algo que he aprendido, presidente, en estos años es que no me equivoqué, porque vemos que ese talento que yo sabía que estaba ahí, que lo aprendí de niño, y que me crié con gente que lo valoró mucho, todo lo que el barrio nos dio, empezamos a ver los resultados, empezamos a trabajar en eso digno para ellos, y empezamos a ver la respuesta de gente muy talentosa, de gente muy rica, con un corazón muy grande y con un talento increíble. Entonces entiendo por qué ese barrio me tocó el corazón desde muy niño, y entiendo por qué sus héroes, sus jugadores de fútbol, sus deportistas, sus artistas. Había uno, le decíamos muñequito, un artista que manejaba muñecos en un club donde íbamos, y él era de allí. Entonces siempre lo recuerdo, entonces me motiva mucho el afecto de conocerlos y de poder servirles, y de también contarle a nuestra ciudad que es importante que eso pase en el barrio, y que lo hagamos entre todos, rescatemos un poquito esa memoria, le demos ese abrazo, y empecemos a romper tantos años como de distancia. Y cuéntame un poco, ¿cómo tú ves, cómo podemos ayudar también a propagar, porque al fin y al cabo para mí esto es muy importante, porque si tú tienes éxito con Pescaíto y el BIP trabajando contigo en este proyecto, podemos multiplicarlo en otras ciudades de la región que son también patrimonios únicos, históricos. Definitivamente, definitivamente, y me pasa, los barrios aledaños a Pescaíto me buscan de las acciones comunales para unirnos, ellos quieren, todo el mundo, es decir, yo creo que son, lo que estamos haciendo es aplicable, porque barrios populares hay muchos en nuestro país, en Latinoamérica, que tienen una identidad, que tienen una historia, que tienen gente maravillosa, y que tenemos que recobrar esa identidad para entonces ese empoderamiento sea increíble, es decir, y cualquier esfuerzo que hagamos económico va a ser muy productivo, muy, muy, un efecto multiplicador. Yo creo que lo que estamos haciendo en el barrio es aplicable a otros barrios en la misma ciudad, pero por supuesto Santa Marta se conecta perfectamente con las ciudades latinoamericanas. ¿Y cómo ves hoy en día, en la visión 2025 que hemos presentado ahora del banco, una de las prioridades nuestras es la digitalización? ¿Cómo crees que el hecho de que por un clic y en el mundo digital, y obviamente trabajando para conectar también a comunidades y con Santa Marta, etcétera, ¿cómo puede eso cambiar no solamente la vida de esos niños, pero obviamente también el conocimiento del mundo entero hacia Santa Marta? Sí, no, total, total, estamos trabajando en el barrio, tenemos lo que llamamos nuestra selección pescaíto, que son 22 estudiantes becados, que tienen proyectos para la ciudad, y por supuesto una nueva generación que está muy conectada con las nuevas formas, con las nuevas tecnologías, ¿sí?, que nos ayudan perfectamente, pero hay algo también muy importante. Pescaíto es, y Santa Marta en general, es una ciudad que atrae, que atrae por el lugar donde está, por la belleza de esa geografía, por estar detrás de la montaña más grande en el Caribe, ¿sí? Cuéntanos un poco de eso, tú me pintaste el panorama que me enamoré, nada más así, cuéntanos cómo es, la sierra con el mar, ¿qué es lo que lo hace tan particular? Presidente, nosotros... Mauricio, 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 Mauricio. Mauricio, nosotros en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde a veces hemos perdido la memoria de muchas cosas, la Sierra Nevada tiene culturas muy ancestrales, maestros, maestros, los llamamos mamos, los mamos son los sacerdotes, taironas, que todavía viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, y es gente que está conectada con el mundo, no es solamente con esa montaña, esa montaña, decimos, es el ombligo del mundo, ¿sí? Entonces, todo eso que hoy la ciencia nos invita a usar para rescatar nuestro ecosistema, para mejorarlo, son cosas que vienen del conocimiento ancestral, ¿sí? Entonces, es maravilloso porque la Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar importantísimo, no solamente de esta localidad, de este Caribe, sino que en el Caribe y en el mundo juega un papel importante en lo espiritual, en la estrategia, en su ecología para el calentamiento global, es el primer nevado que estaría a punto de desaparecer, si no reversamos muchas de las cosas que hacemos, sería el primer nevado por el lugar donde se encuentra que vería la humanidad con tristeza que desapareciera, porque es un nevado en las costas caribes, ¿sí? Es un nevado, me imagino que el agua, el agua fresca acá hay del... Claro, el delta del río grande del Magdalena recibe cinco ríos de la sierra, cinco ríos que es donde te cuento que tuvimos este problema de las carreteras y un poco el maltrato al delta del río grande que juega un factor importante hoy frente al calentamiento global para nuestra región, es una alerta importantísima donde tenemos que tomar medidas y hacer mejor las cosas, ¿no? Para beneficio de todos, somos muchos actores dentro de la región, agroindustria, pescadores, cultura, es la cuna de la cumbia, es la cuna de los vallenatos, es la cuna de la música que hemos usado nosotros para hacernos populares y llevarle cariño al mundo. Estoy hablando de que este territorio es el mismo territorio donde nacieron los mejores compositores, los mejores músicos, y no me cuento yo ahí entre ellos, porque es mucho... Eres un ejemplo, obviamente, para ellos. ¿Y cómo ves por qué es tan puntual, y lo estamos hablando tanto en la asamblea, para ciudades como Santa Marta, para pueblos como Santa Marta, para barrios como Pescaíto, para niños que ya están en una situación difícil, que aquí estamos intentando mejorar sus vidas, ¿cómo adicionalmente les ha impactado la pandemia y lo que estamos viviendo actualmente con el COVID? ¿Cómo a eso y el trabajo de la Fundación? ¿Qué impacto ha habido recién? Sí, antes de pandemia la situación es difícil, porque hemos tenido deficiencia en el servicio del agua, del alcantarillado, de los servicios fundamentales que presta una ciudad para sus pobladores, y la pandemia ha venido un poco a enrarecer todo más aún, así que ha sido muy difícil. Lo importante es la presencia, lo importante es estar cerca, siempre trabajamos con la comunidad, muy íntimamente con la comunidad, que creo que es lo importante. Nosotros no trabajamos para ayudar a la gente pobre, porque realmente no son pobres, porque nuestra gente no es pobre. Nuestra gente, entre todos hemos ayudado a empobrecer más a nuestra gente por las cosas que hemos hecho mal con nuestra geografía, por la violencia ejercida al territorio, y a nuestra gente ha venido a complicarnos la cosa. Pero yo creo que lo importante es la presencia, lo importante es el estar juntos, el estar unidos en la búsqueda de soluciones. Para mí mi trabajo, sentimos que a veces es muy difícil, es difícil unirnos, es difícil conseguir dinero, es difícil tener paciencia a veces. Pero yo creo que cuando uno encuentra y sabe que está trabajando con algo que es del corazón, que algo que es del afecto, nos mantiene unidos. Entonces, estos tiempos, hemos estado unidos, hemos podido hacer llegar ayudas, hemos podido seguir adelante con la construcción de la Casa de la Danza, que ya es una realidad. La Casa de la Danza es uno de los proyectos de infraestructura que queremos darle en agradecimiento al barrio, porque muchos gestores culturales, con las uñas siempre, mantuvieron una tradición y mantuvieron unas escuelas, escuelas de niños, de danza, comparsas, somos como una de carnaval. Entonces, increíble, con muy poco, se nota históricamente el talento y la cosa que fluye. Es decir, que la gente incluso en su escasez saca a relucir su talento, su ingenio, su creatividad con muy poco. Entonces, es fácil ver eso. Entonces, la Casa de la Danza es algo maravilloso, porque eso ya está copado. Ya todo el mundo quiere trabajar ahí. Han aparecido las organizaciones, los profesores de danza, las señoras que bailan, los muchachos que tocan. Entonces, ya se volvió en el barrio un ícono importante, porque todo el mundo está esperando que hagamos esa inauguración. Y también me dijiste que no existe ningún tipo de museo del fútbol o algo para educar a los niños. Vean el talento, el patrimonio, la historia. La historia de su gente. Claro, el fútbol entró a Colombia por Santa Marta. Sí, correcto. Por lo británico, me contaste. Cuéntame un poco. Sí, es una historia muy cercana, porque todos estamos relacionados en el Caribe. Barranquilla, una ciudad como la que estamos hoy, tiene parte fundamental de esa historia, de su origen. Está también en el origen de esos primeros partidos de fútbol. Pero están los cuentos de ese primer partido de fútbol frente al puerto de Santa Marta, de los barcos ingleses, el tortuguero, barcos ingleses que llegaron a la construcción del ferrocarril y que una vez bajaron ese primer balón que era de cuero y todos los nativos nos quedamos ahí como mirando esto que es, ¿no? Entonces, cuentan los historiadores ese primer partido de fútbol que quedó 3 a 2 entre samarios ingleses. Esos barcos se iban y volvían y se volvían y van a la cosa y volvían y ya se habían retado y ya volvían esos equipos ingleses a volver a jugar allí. Entonces, tiene mucha historia, una historia muy linda que un poco el trabajo de la fundación también es eso, acercarme a la alcaldía, acercarme a la empresa privada, que da bon, y decirles, contarles, vamos a rescatar la primera cancha donde se jugó fútbol. Entonces, estamos en las obras de que el turista se llegue en un barco y encuentre el primer lugar donde se jugó el primer partido de fútbol y lea la historia y se tome un refresco y juegue y corra en ese playón donde se jugó ese primer partido de fútbol. Un poquito también el trabajo de la fundación es motivar, rescatar esas memorias porque es que la memoria es fundamental y despierta el orgullo en el samario. Y bueno, lo estuvimos hablando anteriormente, yo me crié en una comunidad exiliada y lo que nos nutría era el recuerdo y el orgullo en ese sentir y es lo que mantiene que un niño salga y pueda buscar otro futuro, algo en ese sentido. Y la verdad que precisamente con la fundación es lo que buscan y lo que hacen y bueno, es una manera de nutrir nuevas generaciones de una manera tan impactante. Ya, aquí me tiene, como decimos nosotros, on the spot. ¿Cómo podemos fortalecer más aún la relación? ¿Qué más podríamos hacer? Dame consejo a mí. ¿Qué podría hacer yo para, no solamente, tú eres un ejemplo, pero a mí me gustaría, tú tienes un poder de atracción para que otros artistas como tú, que vienen de diferentes comunidades, también que todos hagamos proyectos conjuntos y mejoremos un sinfín de vidas en ciudades y pueblos como Santa Marta y otras partes? Estamos, pescadito está andando, yo tengo que aprender a ser paciente porque son muchas cosas. Presidente, la Ciénaga Grande de Santa Marta tiene una problemática no imposible de solucionar. Es decir, son los habitantes de esa zona, podrán ser 50 mil personas, parece mucho, pero yo creo que es posible soñar con mejorar la calidad de vida de la gente que se empobreció en la misma forma en que el ecosistema se fue empobreciando. Fuimos perdiendo las aguas dulces, fuimos perdiendo la relación con el río, fuimos perdiendo la relación con el mar y empobrecimos la pesca. Entonces, enviamos a todo el mundo a vivir como al pie de la carretera esperando que pase el progreso. Creo que es una gran oportunidad, el gobierno está pensando en la doble calzada porque además es una vía de alta accidentalidad, pero cruza un estuario que recibe la mayor cantidad de especies de aves en el mundo. Todas las aves del norte, cuando se enfrían los polos, cuando los polos empiezan a botar ese vaho helado, todos vienen para la Ciénaga Grande. Y no pensamos en ellos. No, no pensamos en ellos, no pensamos... Y yo creo que es la oportunidad de replantear, hacer bien esa carretera que nos permita recuperar, ir recuperando el ecosistema, la relación de las aguas, de la Ciénaga, para beneficio de todos, de los pescadores, de los cultores culturales, de la agroindustria, que tenemos la fruta y el banano más dulce históricamente de nuestra región. Somos famosos por eso. Somos el equipo bananero, somos bananeros. Exportamos mangos y zapotes y mameyes. Orgullosamente bananeros. ¿Has cogido eso? No, no, no. Orgullosamente bananeros. No hay nada más sabroso. Entonces tenemos tantas cosas que queremos recuperar, que fuimos perdiendo con el tiempo, porque estamos desconectados, pero hoy sabemos científicamente más de lo que podemos hacer para reversar mucho de ese daño que estamos haciendo. Es importante la salud de la Ciénaga porque la Sierra Nevada depende mucho de esas evaporaciones de la Ciénaga, dependen mucho los nevados. Es decir, si la Ciénaga la seguimos secando y producimos más metano, seguimos derritiendo los nevados. Entonces hay tantas cosas que podríamos hacer, porque son tantos los dolientes en esta región que podríamos unirnos para sacar adelante. El gobierno está pensando en la ampliación de la carretera y creo que es una gran oportunidad de mejorar la calidad de vida de la gente que está a orillas de esa carretera. A nosotros nos enorgullece el BID estar trabajando con el alcalde aquí de Barranquilla y con las autoridades aquí en Colombia para poder trabajar. Estamos en la Ciénaga en los proyectos de sociedad. Presidente, déjeme contarle algo. Déjeme contarle algo. En las crónicas de India, buscando en la historia, allá en Sevilla y buscando siempre en los libros de la historia, hablan de un país cuando llegaron los primeros españoles. Nosotros vivíamos sobre el agua porque el río, no solamente en el delta, sino del medio al bajo Magdalena, se abre en ciénagas inmensas, humedales inmensos. Pues las comunidades se hacían en el agua. Éramos una cultura anfibia y todavía en la ciénaga podemos llegar y podemos ver, a pesar de la violencia, a pesar de que hemos dañado el ecosistema, la gente, el sentido de pertenencia de la gente que vive en sus palafitos y que es una herencia muy antigua. Que a veces pensamos nosotros porque ellos viven sobre el agua. Son muy pobres, no tienen dónde vivir. No, y es una herencia, es una herencia de países que vivieron sobre el agua. Así nos narran las crónicas de India cuando empezó todo esto. Y era gente que vivía, por supuesto, de la recolección, ostras, muchas ostras. Exportábamos cangrejos, exportábamos ostras y el pescado lo cogíamos con la mano. Acabas de tocar en el punto clave y ahora hoy iniciamos nuestra iniciativa de las Amazonas y una de las cosas que decía, después se lo decía a los medios, hay como un sentir de que hay como una contradicción entre las políticas de crecimiento económico y de responsabilidad climática. Y es todo lo contrario, una es una vía hacia otra. Y qué gran ejemplo, lo has mencionado tú, al fin y al cabo la degradación del medio ambiente en estas áreas ha destruido las economías, ha destruido la economía pesquera, ha destruido la exportación, las comunidades, etcétera. Y si podemos recuperarlas, no solamente es bueno para el medio ambiente, para el mundo, para la humanidad, para nosotros, pero es una guía y una vía para el crecimiento económico, para industrias, para la exportación y de recuperar. Así que, qué buen ejemplo, ¿no?, de cómo se mezclan todas y que caminemos en el mismo camino en ese sentido. y el turismo. Yo me sueño con que mejore mucho este lugar porque realmente es un sitio único. Estar en el Caribe, al pie de la montaña más grande, al lado del río que se abre en ese delta, es decir, es un lugar completamente mágico y estamos y somos pobres y sin ningún sentido. Es decir, vivir ahí, la riqueza, ese corazón ese ingenio, esa inteligencia de nuestra gente, es decir, hay algo que no está bien ahí, algo que te dice que no hemos hecho bien las cosas. Y es importante también el turismo, el turismo sostenible también, que es algo que aquí en el BIP queremos mejorar y estás hablando de Sergio, siempre se dice nosotros no hacemos lo suficiente sobre el turismo y efectivamente, y estoy de acuerdo, tenemos que hacer mucho más, es una de las metas que tengo en mi gestión porque el turismo en comunidades como Santa Marta no solamente son, completamente cambian el panorama y también ayudan obviamente indirectamente a las comunidades locales y si el turismo es sostenible en el cual las líneas sean locales, domésticas, florece una comunidad entera y es algo y es algo que nos tenemos que dedicar más. Así que nos has dado, estoy aquí aprendiendo de ti porque he visto como obviamente los temas climáticos se mezclan a los temas obviamente de infraestructura, a los temas de integración, exportación, es un perfecto ejemplo como todo se une para el trabajo nuestro pero al fin y al cabo la semilla, la semilla la estás plantando tú con la fundación y con la atención que le has traído a esta comunidad. No, no, procuramos siempre conectarnos con la gente, trabajamos con toda la gente que se sume a llevar soluciones a nuestra comunidad y bueno, no, 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 siempre nos da alegría, nos emociona mucho poder llevarle a nuestra ciudad también ejemplos de otras partes, ¿sí? ¿Y cómo podemos ayudar aquí el presidente Duque en su tiempo de funcionario del BIC que fue por una década fue un visionario en cuestión de la economía naranja? ¿Cómo, basado en tu experiencia, a esos jóvenes artistas, músicos que quieren elaborarse, que quieren una oportunidad, ¿cómo podemos nosotros como BID, ¿cómo puede trabajando con fundaciones como la tuya ayudar a darles la oportunidad a que se presenten al mundo? Yo he asociado directamente la historia de la economía naranja con la identidad y en eso históricamente hemos tenido muchos problemas, ¿no? Porque digamos que nos acostumbramos a, por nuestras situaciones, por nuestras historias, a decirle a nuestra juventud que el que se va es el que triunfa, y entonces creo que siempre tenemos que recoger un poquito eso que hemos sembrado porque entonces miramos siempre afuera, siempre miramos afuera. Yo creo que la economía naranja tiene mucho que ver con empezar a mirar hacia adentro, ¿sí? Como a rescatar herramientas que están en nuestra personalidad, en nuestra identidad, en nuestra historia, ¿no? Escucho siempre todo como es un círculo, todo va hacia la identidad y el orgullo de darle a las personas ese sentir de integridad, de identidad, de la oportunidad de poder y bueno, y en lo que podamos hacer para obviamente proveer las herramientas de afuera, la digitalización, el poder, el asesoramiento de cómo pueden crear una de las cosas que estuvimos conversando el otro día que conversé con el presidente de los Latin Grammys y era cómo darle derechos de propiedad intelectual a un joven en pescadito, músico, que quiere hacer un, básicamente proteger legalmente su canción, ¿no? Una canción que es un músico. Claro, claro, es que cosas básicas. Las cosas fundamentales, claro. Y que no cueste. Trabajamos muy de cerca con la fundación de la academia, por supuesto, hemos estado, acompañó muchas de las políticas y de los eventos que hacen, especialmente en escuelas, en escuelas, vamos con los muchachos siempre. Y esas son cosas fundamentales que se pueden hacer, que no cuestan mucho, pero que cambian la vida de un niño, en ese sentido. Una de las cosas que he aprendido también mucho aquí de Barranquilla es, estuve afuera anteriormente comiéndome una arepita y me dijeron como un kibe. La diversidad cultural que existe en esta costa caribeña aquí de Colombia es increíble. Cuéntanos un poco de esa herencia también y cómo eso fortalece también y es un gran atractivo de esta área. Parecería que fuésemos varios países en uno solo, ¿verdad? Culturalmente, fíjate cómo hablamos de diferentes los paisas, los bogotanos, los santandereanos, los amazónicos, allá en el sur, en Pasto y nosotros los costeños, ¿no? Que también tenemos nuestras diferencias culturales por nuestra historia pero que nos vemos a veces como un país muy cercano a toda la cuenca del Caribe, ¿no? Definitivamente yo creo que eso en nuestra historia política ha sido muy difícil, ¿no? Pero que he trabajado en la música me ha enseñado mucho a entender la gran riqueza que eso al mismo tiempo nos ha dejado, ¿sí? Entonces tenemos, hablamos de, los que hablamos un poquito del origen de la cumbia y los que estamos en ese cuento de contar esa historia decimos que tuvimos muchas emigraciones, por supuesto la etapa prehispánica muy americana, después la llegada de España, de Europa, después África y esa tercera emigración que estábamos hablando hace un rato que son las familias sirio-libanesa, Líbano, Siria, Palestina, este, que llegan a nuestras costas y llegan a Puerto Rico y llegan en general a muchos lugares del Caribe, pero en Colombia se dio una cosa increíble, es decir, y una gran riqueza en lo cultural, en lo político, en lo gastronómico, increíblemente, ya te habrás dado cuenta en Barranquilla, ¿no? que cuando te ofrecen una caribañola tú dices, esto es como un kit, esto lo hizo... Fue lo primero que dije, y bueno, ya me dijeron, me iban a llevar a un restaurante cubano el sábado, pero bueno, eso no tiene sentido conmigo, para eso voy a Versailles, pero no que sería muy bueno aquí también, pero que yo irá a conseguir algo. Pero estoy seguro que es por halagarte, porque además la cultura cubana nos permeó completamente. Y bueno, tú sabes que para nosotros y nuestra comunidad y en Miami, la Florida... No sé si te diste cuenta, todos te recibieron con guayaberas, de blanco... me está llegando una hora. Y de bailar no te invitaron a jugar dominó, porque seguro te invitan... Si me invitan, juego, ahí sí juego y domino. Así que, ¿cómo puede...? Obviamente aquí tenemos personas de todas partes de la región y de los Estados Unidos, ¿cómo pueden aprender más sobre la fundación? Sea por web, etcétera. Cuéntanos un poco más de lo que quieres que sepa de la fundación y de todo lo completo que hace la fundación. No, no, búsquenos... Gracias, presidente. Búsquenos, búsquenos y se van a dar cuenta un poco de lo que hacemos, dónde estamos. Pero yo quiero decirles a todas esas personas que me escuchan, no sé, en Argentina, en México, en Sudamérica, en general, por Centroamérica, en general, en El Salvador, en Nicaragua, decirles que ya están conectados con el corazón de esta tierra. porque la cumbia y nuestra música, que hoy ya les pertenece a toda Centroamérica y México también es dueña de la cumbia, Argentina es dueña de la cumbia, el origen de todo esto está aquí. Estoy hablándoles que este lugar donde trabajamos nosotros con la fundación es el lugar donde nace la cumbia. Y la cumbia se quedó porque es algo que nos une, ¿sí? Algo que se conecta directamente con la raza, con la cultura, es hispana, ¿sí? Es hispana, es África, es América, es turca, este, y eso, eso, yo creo que eso habla muy bien de nosotros, que la cumbia se haya quedado en todas partes, porque fue algo natural. Entonces, ya, ya, ya estamos relacionados a través de la cultura, históricamente, nuestras músicas de ida y vuelta. lo cubano vino acá, lo puertorriqueño, lo dominicano, y se devolvió, allá, aquí teníamos la cumbia, allá teníamos el merengue, y se revolvió y se llamó Merecumbé, y la música nos muestra la relación que realmente tenemos y deberíamos tener cada vez más para sacar adelante proyectos como este. ¿Y cómo se siente haber sido, fuiste uno de los gran propagadores de esa música internacionalmente? ¿Eso te da, es parte de este sentir de responsabilidad, de devolverle a la comunidad, que te enriqueció a ti culturalmente? Claro, presidente, es verdad. Yo vivo muy agradecido con mi cultura, con mi pueblo, con mi música, se lo debo todo a ellos, y por eso la Fundación quiere devolver, queremos devolver porque creo que es importante para salvar las cumbias, para salvar los vallenatos, tenemos que salvar a la gente, tenemos que salvar el territorio, tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar esas montañas, los páramos, es la única manera, no a través de discos vamos a salvar eso, no es con discos ni con el éxito ni los grames de Carlos Vives, ni el éxito del uno o del otro, creo que vamos a poder cuidemos el territorio, que el hombre siga trabajando con su ganado, que el hombre siga sembrando y van a salir más cantos, y van a salir más canciones, cuidemos las aves, tenemos un estuario, mayor cantidad de especies de aves en el mundo, cuidemoslo, y entonces nos van a seguir soplando las canciones aquellas aves porque allá arriba en la montaña oí cantar al corpo bajo y vi tejiendo la araña su revés sobre dorado cantaba la gallineta también la pava con gona la perdí que vive inquieta y la sí que da las horas solo para contarle presidente que nuestros campesinos oían a las aves cantar y se inspiraban y hacían canciones así nacieron las canciones con las que Carlos Vives se ha hecho popular se ha hecho famoso es la relación del hombre con su medio ambiente el pescador que va cantando el hombre que va criando el ganado y le canta al ganado para traerlo al corral el campesino que iba sembrando su algodón y cantaba cantos a esa mujer así nacieron nuestra música y entonces tenemos que cuidarlos bueno la verdad es que es un patrimonio tan rico que tienen aquí y es la verdad que el mundo se ha enriquecido escuchándolo así que nosotros lo que podamos hacer desde aquí no solamente para conservarlo pero una pregunta una curiosidad artística que tengo has hablado obviamente sabemos de los orígenes de la música de Santa Marta lo que acabas de mencionar los campesinos etc y como ves el desarrollo cultural y músico me acabas de mencionar la mezcla de Marcumbe como vino de todo eso como 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 ves como un artista y como en el hecho de preservar lo histórico y lo original ve el desarrollo de la propia música y el propio arte en ese sentido yo creo que es importante hacerle conocer a las nuevas generaciones todo lo que tienen y nosotros esta generación tratar de como se dice poder recuperar cosas para que ellos reciban y entiendan ese territorio en que vivimos este país es importante que ellos tengan conciencia de eso y que sepan que tienen una gran riqueza porque lo que te decía hace un rato siempre el joven lo enseñamos a mirar hacia afuera para que tenga éxito a mirar la música de afuera es muy buena y lo importante no es decirle la música de afuera no es buena la de aquí es buena no 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 la música de aquí está conectado con lo de afuera también es decir la música es una sola estamos conectados más conectados de lo que pensamos pero nos hemos criado en diferencias yo hablo inglés yo hablo español entonces yo no oigo tu música porque tú hablas inglés yo no hablo español pero en realidad cuando uno vive la vida real y te encuentras con el músico que no habla español tú te conectas porque la música te conecta porque nosotros tenemos África allá llegó África también somos Europa allá estuvo Europa también entonces había una América y también somos América y vamos encontrando donde conocernos yo creo que es importante que las nuevas generaciones conozcan su historia conozcan lo que tienen la importancia de un lugar como este la importancia que ha sido la cumbia y la música que se ha generado y que está incluso en los nuevos sonidos urbanos en toda la música que hoy es la que se está oyendo y la que tiene el caché y la cosa de hoy tiene su origen en las cumbias en los tamboritos en el hip hop en el sur de Estados Unidos en el blues en el ska siempre vemos cosas nuevas vamos a llegar a una cosa que estaba allá en el origen y que es donde nos podemos conectar todos y creo que eso es importante que las nuevas generaciones lo sepan y lo conozcan para que entonces tengan también muchas más herramientas y es producto de la creatividad y se acerbe esa creatividad claro porque claro la información el conocimiento uno tiene el talento pero le da uno el conocimiento la información empieza uno a y cosas únicas yo me acuerdo es la primera vez que estoy en Barranquilla pero estaba en Cartagena y recuerdo los muchachos en la calle caminando con el rap etcétera pero tenía un sonido y un toque único en ese sentido así que esa creatividad con la mezcla de todo eso claro hablamos de Cartagena Cartagena es increíble para la música Cartagena fue un gran laboratorio porque esa fue esa España que trajo todas esas tradiciones todo lo que nos trajo la religión culturalmente fue muy rico y nos vestimos de blanco con pañonetas rojas y eran los que cargaban los santos después iban a tocar tambores y se dio esa mezcla y después los franceses trajeron esos sucos africanos y Cartagena forma parte de la revolución musical de los sonidos contemporáneos de lo urbano lo que se llama la champeta y todo ese origen que está entre Panamá y Cartagena ahí ocurre entonces no solamente es música muy tradicional de todos los orígenes sino que también en la modernidad el famoso Joe Arroyo es un producto de ese menciona Joe Arroyo porque dije que pienso y lo puedo decir que creo el mejor salsero del mundo en la historia Joe Arroyo sin duda aquí todo el mundo está de acuerdo todo el mundo te va a decir que sí y a Cartagena estaba hablando le tengo me siento hasta cierto punto siempre me he sentido un poco colombiano mi padre es español y en mi línea familiar había un santo de Cartagena San Pedro Claver ese es un gran ídolo y para mí la verdad que uno de los sitios me más me sentí emocionado fue cuando fui a visitar la casa y la iglesia y la historia tan bonita en ese sentido y te habrás dado cuenta que a partir de esa zona del Caribe hablan diferente golpean golpean Carlito Carlito ¿te suena parecido? ¿algo? un poco bueno es lo que me critican me han criticado toda la vida por eso y creo que eso tiene también algo que ver con Canarias también también todo muy Canarias ¿cómo podemos hacer? a ver yo estoy completamente invertido así que ¿cómo nuevamente te lo pongo a otro nivel? ¿qué más? ¿qué legado podemos dejar? ¿qué oportunidades tú ves? una de las cosas que yo quisiera hacer yo tengo 45 años a pesar de las canas y yo lo que he querido es que las nuevas generaciones el BID en 61 años ha hecho tantas cosas importantes para la región pero hay hasta cierto punto un punto de vista ¿no? de que unas carreteras grandes etcétera infraestructura pero las nuevas generaciones no saben ¿cómo podemos ayudarte a ti? ¿cómo podemos hacer con otras fundaciones para que esa gente joven entiendan lo que es el nuevo BID lo que hace el BID para ayudar sus vidas para ayudar en la economía naranja para ayudar en esa infraestructura climática para ayudar a esas comunidades locales de pescadores etcétera ¿qué más podemos hacer con ¿cuál es tu proyecto sueño que dices si tuviera dos recursos para hacerlo haría esto? y a lo mejor conoces a un presidente de un banco que te puede ayudar no, no ya estamos en el camino acompáñanos en los en los en los puntos importantes en los lugares importantes de transformación creo que se la atribuían a Churchill una famosa frase que es materialicemos tenemos el espíritu sabemos que queremos darle una oportunidad a ese delta del Magdalena a que su agua de sal vuelva a conectarse con el agua dulce sabemos que queremos darle al barrio pescaíto uno de los barrios populares más emblemáticos y queridos por todos los colombianos darle su infraestructura darle a los viejos profesores que soñaron toda su vida con tener un centro de alto rendimiento para sus niños de tener esa escuela de poder solucionar el problema de alcantarillado de infraestructura acompáñenos en los puntos neurálgicos y vamos a hacer una cosa en cadena se va a hacer una cosa increíble transformemos los puntos espiritualicemos materialicemos ese espíritu allí decía Churchill espiritualizar la materia materializar el espíritu porque la materia es importante porque vivimos en la materia y necesitamos esas transformaciones en esos lugares el plan del banco de ciudades sostenibles es lo que uno le desea y uno quisiera para todas las ciudades de nuestros países de Latinoamérica poder estar allí es un plan que nos ha inspirado todo esto y el hecho de que estamos aquí en Barranquilla la primera ciudad en la cual le estamos otorgando un financiamiento para ese desarrollo como una ciudad sostenible lo que estamos viendo y el proyecto del río Magdalena lo estamos viendo en Barranquilla lo estamos viendo y al fin y al cabo en mis primeros seis meses no puedo pensar de una mejor manera de comenzar ahora voy a estar invertido por cinco años en el río Magdalena en esa totalidad así que en ese sentido lo hacemos juntos muchas gracias y nuevamente aquí en Colombia me siento tan bienvenido y gracias por las oportunidades que nos has dado gracias por el talento que nos has dejado gracias por lo que haces con tu fundación por devolverle a los pueblos y por involucrarnos a nosotros y por ser un socio tan confiable tan bueno y puedes contar con nosotros en todo sentido muchas gracias presidente gracias a Cádiz